Hola amigos y amigas, ¿cómo están todos? Un saludo desde el trópico de Chile, Bahía Inglesa. Acá estoy con Jocelyn. Hola, hola a todos. Disfrutando una rica tarde. Bueno, el clima no está muy bueno, pero lo bueno es que estamos aquí disfrutando hoy día sábado la playita. Y queremos contarles un poquito de lo que estamos haciendo nosotros, que es, estamos en la empresa Vida Divina. Es una de las mejores empresas relacionadas al multinivel. Con este producto que tenemos en las manos en estos momentos y desde esta rica playita, que ustedes pueden ver, hay mucha gente que aprovechó el fin de semana para venir a disfrutar. Bueno, ¿qué les podemos decir? Que con este producto a nosotros nos está yendo muy bien. Hemos logrado tener una estabilidad relacionada a un ingreso extra. Que muchas personas puede que lo estén, lo quieran tener hoy día. Hay mucha gente que con este tema de la pandemia quedó sin trabajo, ¿no es cierto? ¿Necesita un ingreso extra? Nosotros lo estamos logrando en estos momentos. Y si tú quieres o necesitas saber más, avísanos, envíanos un mensaje y nosotros te vamos a explicar todo. Es una muy buena oportunidad de negocio, que en estos momentos somos pocos los pioneros que estamos en Chile. Pero en su momento vamos a hacer varios. Y yo espero que uno de esos seas tú. Así que un saludo, que estén muy bien y cuídense. Estamos en otra ocasión haciendo otro video.